Te veo Purchase your track Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo, baby Te veo Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo, baby Yo quiero dedicarle Esta canción A una chica bien bonita Que es una baby Yo te amo mucho más Esta canción Va para ti Baby Te veo Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo, baby Ey Te veo Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo, baby Ey Tú eres mi bonita Tú me enamoraste Tú me tienes loquito Por ti, baby Purchase your track Ey Te veo Ey Tus ojos me hipnotizan Tu mirada me mata Baby Ey Tus ojos son muy bonitos Me encantan tus ojos Ey Baby 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 Te veo Tú me miras Ey Baby Te veo Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo Baby Ey Te veo Purchase your tracks today Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo Baby Ey Te veo Tú me miras Te veo Tú me miras Te veo Baby Ey Todo mi clave, hijo Cuadra, amigo Sí Esto es pa' ti Tú sabes quién Baby Ey Bebé, pero enamoro de ti Te veo Tú me miras Te veo Th humanities Th Done Th 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 Gracias por ver el video.